Vivo de milagro quedó Mario Alfonso González Mejía, conductor de un camión cargado con brosas de oro, cuando el medio de transporte al parecer le dio fallas mecánicas y fue a parar cerca de un río. Dos motociclistas que iban en sentido contrario, por pocos se los pasa llevando. Hombre, el Grover dice que él viene en tercera y que se va a dar cambio y que le cancanea y cuando viene llevando, otro casi se lo pasó llevando de arriba y que no le agarran los frenos a él. Cuando nosotros vamos aquí, que lo pasamos, que no lo pasamos abajo, miramos que sale un gran camino todo apenso. Entonces como le broma al mío, yo miro que viene descontrolado y se enrolló para donde nosotros vamos. Yo le digo, mira mi hermano, zumbaste que los mates de Dios, los índices. Yo cuando le digo así, yo zumbé mi moto y yo volteé a ver a él, cuando lo volteé a ver, el tanto ya no hablamos, y le digo correcto, y cuando yo le digo correcto, el camión pasó por ladito, casi yéndosele encima. Este hecho sucedió en la comunidad La Laguna, en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, lugar donde se está sacando oro de manera artesanal y es trasladado ya sea hacia Chontales o León. Pobladores piden que los conductores tomen todas las medidas de precaución. Que tengan mucho cuidado ellos, ellos si ellos traen demasiada carga, que bajen cambio, hombre, el suave, el suave. Él viene al suave, pero con cambio alto, ¿cómo va a bajar con cambio alto en la velocidad que viene ahí? Y viene cargado. Y cargado, no, hombre, esa es barbaridad de ellos, es pura pericada de él también, porque ¿cómo va a venir en tercera allí y va a haber cambio? Y no, hombre, dice que más bien subió cambio, dice en cuarta ahí. Afortunadamente, en este accidente no se reportan víctimas humanas ni lesionados, solo cuantiosos daños materiales. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.